¿Qué es el proyecto SAIOC? En Cali tuvimos dos planes de acción, uno reparchate con la vida y otro sobre formación especializada para formadores del SRPA. En Bogotá tuvimos uno sobre justicia restaurativa y otro sobre ambientes seguros como contener con contenidos. Para nosotros este plan de acción de justicia restaurativa ha sido muy importante porque nos facilitó el acercamiento con las demás entidades del orden privado de la sociedad civil para trabajar y robustecer una propuesta específica para impactar en los adolescentes el conflicto con la ley y con esta evitar la reincidencia del delito, pero lo más importante atender a la víctima. El programa de ambientes seguros es una estrategia que precisamente lo que busca es cualificar el personal que está a cargo de los jóvenes en los programas de centros de atención especializados. Yo creo que este plan de acción nos permitió continuar con un trabajo que veníamos haciendo y nos dio elementos importantes para aclarar cómo seguir trabajando con los operadores, con el trabajo pedagógico y nos brindó la opción de mirar de una manera distinta a los operadores y a nosotros mismos en el rol que tenemos dentro de este plan. Para nosotros el principal logro ha sido poner en el foco el sistema de responsabilidad penal adolescente. Desde la alcaldía veníamos trabajando en una ruta de prevención social de la violencia muy enfocada en el tema de pandillas, muy enfocada en el tema de entornos, pero teníamos una pata suelta que era la pata de cómo el sistema de responsabilidad penal adolescente debe ser tenida en cuenta como un punto neurálgico para seguir trabajando acciones en materia de prevención social de la violencia. Empezamos nosotros a hacer el pensum y los módulos para la formación a formadores. Iniciamos Crecer en Familia con los planes de acción que trabajamos con el Consejo Británico desde noviembre y los estamos implementando y independientemente de esto también el mismo consejo, el mismo proyecto ya empezó a capacitar a estos formadores. Nuestros cuatro planes de acción son una muestra clara y contundente de que sí es posible un trabajo multiagencial, no solo con instituciones de la sociedad civil, sino también con entidades del orden nacional y territorial en el escenario público en pro de un trabajo a favor de los adolescentes y jóvenes que activan el sistema. Los planes identifican temáticas que son pertinentes, asertivas y estratégicas para el fortalecimiento del SRPA, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y son planes que le apuestan a fortalecer esa finalidad restaurativa, protectora, diferenciada, pedagógica y especializada, que tras ellos logramos un proceso mayor de inclusión con jóvenes y adolescentes que son constructores de paz para el país.